De cara a las elecciones del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral, INE, recordó a los ciudadanos que tramitaron su credencial o realizaron algún cambio, que el 14 de marzo es el último día para recoger la identificación oficial, de lo contrario, solo podrán hacerlo después de los comicios electorales. La fecha límite para recoger las credenciales corresponde a los ciudadanos que efectuaron el trámite en 2023 al 22 de enero del año en curso, último día que el INE dio para realizar cambio de domicilio, corrección de datos personales, reemplazo por vigencia y para solicitarla por primera vez. En caso de no recoger la credencial de elector, en la fecha señalada, los ciudadanos no podrán votar en los próximos comicios, fecha en que se elegirán más de 20.000 cargos, entre ellos la Presidencia de la República. La lista nominal en México cuenta con casi 99 millones de personas y cerrará el 22 de marzo, por lo que el INE recuerda a los ciudadanos a acudir a los módulos de atención ciudadana en los horarios señalados de su centro de atención. A través de sus redes sociales, la institución encargada de organizar las elecciones en México señaló que las personas podrán recoger el plástico hasta las 8 de la noche del próximo 14 de marzo. Cabe señalar que los ciudadanos que extraviaron su credencial podrán solicitar una reimpresión sin modificar datos de la credencial hasta el 20 de mayo y recogerla más tarde el 31 del mismo mes. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce. Gracias por ver el video.